Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Renault 5 E-TEC totalmente eléctrico y como dice aquí el título, el regreso más esperado ya tiene fecha bueno, como sabemos el legendario R5 prepara su regreso a la línea de la marca automotriz multinacional francesa como un modelo totalmente eléctrico cuyos primeros datos técnicos ya se conocen y bueno, fecha de lanzamiento, autonomía, precio, se lo voy a contar ahora mismo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos dentro del gran proyecto que pretende transformar a la marca automotriz multinacional francesa Renault durante los años siguientes y que la mismísima entidad automotriz Gala bautizó como Renault Luzon existe un modelo que supone la nueva bandera de la marca automotriz del Rombo bajo la batuta de Luca de Meo, el nuevo y esperado Renault 5 totalmente eléctrico y bueno, siguiendo una estrategia similar a la de la italiana Fiat cuando rescató del pasado al modelo 500 el programa de lanzamiento de Renault para los siguientes, de cara a los siguientes años contempla el regreso del modelo R5 siguiendo fielmente las líneas del 5 Prototype presentado hace algunos años y también de otra vieja gloria como el Renault 4 del que también se fue informando puntualmente en esta misma página web que era Andrés de España y bueno, será este nuevo Renault 5 el encargado de abrir fuego y bueno ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaya! Un coche cuyos detalles bueno, perdonen, me interrumpieron pero sigamos un coche cuyos detalles características y datos técnicos se van a conocer poco a poco sobre todo en esta reciente semana luego de una filtración que entre otras cosas adelanta su prestación y su precio y bueno aunque la marca automotriz multinacional francesa desveló el prototipo de idéntico nombre en enero del año 2021 no será hasta 3 años después cuando el modelo definitivo se revele y bueno el Renault 52024 llegará al mercado en la siguiente mitad de aquel año dispuesto acerca de la nueva plataforma AMPR Small antes llamada MCMFBB desarrollada por y para modelos totalmente eléctricos y urbanos que les va a permitir no solamente ser más ligeros y habitables que los de hoy en día sino que también mucho más asequible y bueno la mencionada arquitectura va a permitir la presencia de un eje posterior multibrazo esquema que va a contribuir a garantizar una estabilidad y un agarre a la ruta excelente y bueno a nivel estético no existirán sorpresas de modo que se está se está hablando aquí de un coche con una descarada estética neorretro claramente emparentado con su predecedor que data del año 1972 y cuyas semejanzas y diferencias se puede analizar cualquiera de ustedes en la galería de imágenes de esta misma página web que era André del España y bueno este nuevo R5 simplemente encara la modernidad de un vehículo revelante para su época urbano, eléctrico, atractivo eso aseguró Gilles Vidal quien es el director de diseño de la marca automotriz multinacional Gala en su puesta de largo y bueno junto con sus faros frontales con efecto pupila unos marcados unos marcados pasos de ruedas de los pilotos verticales este modelo totalmente eléctrico va a sustituir la toma de aire el capó por un indicador luminoso de carga y bueno las principales dudas residen en su sección interior del que no se vio aún ninguna imagen y bueno se apunta a la posibilidad de que la nueva plataforma va a permitir instalar un maletero en su parte frontal y otra en la posterior o sea la trasera pero son informaciones sin confirmar lo mismo ocurre con sus dimensiones y bueno el anterior modelo R5 tenía como largo 3,5 no 3,50 metros como ancho tenía 1,52 metros y como alto tenía 1,40 metros si bien se espera que este nuevo coche sea sensiblemente mucho más grande y bueno solo este nuevo chasis se va a ensamblar solo sobre este nuevo chasis se va a ensamblar un nuevo grupo profulsor eléctrico que ahora se sabe que tendrá dos variantes diferentes una que tendrá 109 CV y otra tendrá 136 CV bueno estas versiones van a llegar con baterías que tendrán 40 y 52 kilovatios hora con celdas NCM o sea níquel cobalto y manganeso lo que va a permitir una autonomía homologada que va a rondar los que va a rondar los 325 y 400 kilómetros WLTP y bueno la clave pasa por la clave pasa pasa más por ofrecer la probabilidad de una recarga rápida que por ofrecer una autonomía superior a aquellos 400 kilómetros y bueno según se pudo saber este este modelo este nuevo modelo totalmente eléctrico podrá llenar su batería de 0.80 en tan solo 30 minutos cuando llegue al mercado mientras que dos años después en 2026 obtendrá entre 300 y 400 kilómetros como autonomía en tan solo 10 minutos gracias a sus cargadores rápidos y unas baterías que van a permitir carga a potencia superior a los 130 kilowatts y bueno por encima por encima de estas dos variantes estará ya la adelantada variante deportiva bajo su marca de alto rendimiento y deportiva Alpine que va a poder que podría aterrizar bajo el nombre de Alpine R5 o incluso como Alpine 5 y una potencia que tendrá 215 cv manteniendo una atracción solamente frontal y bueno por el contrario no habrá ningún Renault 5 Turbo de esta generación algo que puede parecer evidente tratándose de un coche totalmente eléctrico y bueno pero ¿cuánto va a costar estos nuevos modelos? bueno por el momento por el momento la marca automotriz multinacional francesa o sea perdón este es el objetivo de la marca automotriz multinacional francesa el cual es que se mantengan con unos precios similares a los de su modelo SOU con importantes ayudas estatales sobre todo en el caso del achatarramiento de otro vehículo con mecánica de combustión a cambio bueno es decir el precio del Renault 5 totalmente eléctrico se va a citar en unos 25 mil euros en mercados como por ejemplo España algo así como 23 millones de pesos chilenos y eso sin aplicar descuentos ni ayuda de ninguna clase lo que hará que el precio final sea incluso más pequeño y bueno el objetivo de la marca Renault por tanto es ofrecer un nuevo coche para el gran público pero en esta ocasión adaptado a la nueva movilidad eléctrica y bueno ya queda menos para el estreno de este nuevo utilitario totalmente eléctrico para su boot que tendrá lugar el próximo día 26 de febrero con motivo del salón del automóvil de Ginebra de este del siguiente año 1024 que vuelve vuelve a su que vuelve vuelve después de su reciente versión 2023 a a los primeros a los primeros días a los primeros meses del año y bueno antes de aquella fecha se va a estrenar una película que va a anticipar el diseño de este modelo totalmente eléctrico lo cual se va a emitir en televisión online en un formato 30 segundos entre los días 17 y 31 de diciembre y bueno este nuevo modelo se va a fabricar en el norte de Francia en un complejo en el complejo llamado Electricity y que engloba las plantas de Duay Mauvuche y Ruiz las primeras entregas tendrán lugar en el otoño del año siguiente o sea 2024 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y yo que me fuera